El león es un mamífero carnívoro de las familias de los felinos y una de las patrónceses del género pantera. Algunos machos suelen pesar 250 kilos. El león es muy fácil de distinguir gracias a su melena. Su edad es entre 12 hasta 14 años, aunque hay algunos leones que no es más de 20 años. Los leones son muy fáciles. Los leones son muy sociales comparados con otros. El león tiene excelente sentido para localizar su presa, la visión y el oído. Su rugido se escucha entre 5 y 9 kilómetros de distancia. Las ejemplos se pueden reproducir a los 4 años. Después del apareamiento aproximadamente 110 días, tiene sus cachorros entre 1 a 4 cachorros con nacimiento. Los cambia de guarida cada dos semanas para que no se quede su olor. Y a los 5 años introducen más ganas.